Lo urbano, Vicosi siempre fue como mi referente. No era lo que se denomina hoy en día reggaetón. Es que yo no soy rapero. Cobraba 10 millones de pesos en esa época. Yo vengo con Nicky Jam. Nicky salió de la cárcel y él no se podía quedar en Puerto Rico. Nicky tenía muchos problemas mentales y personales con muchas sustancias. Solamente él me podría decir en la cara mentiroso, te voy a demandar por lo que voy a decir. Luigi decía que yo era ballenatero. ¿Y qué pasó con Dragón y Caballero? Los acabaron, los acabaron. Mafia porque eso existe en la música. Lo malo de la rosca es no estar en ella. Nadie en la vida me ha dicho a mí, aparte de él, que estoy desafinado. Hey familia linda de Music Medellín, hoy estamos con una leyenda. Sí señores, y él es Yeltsi. Yeltsi, bienvenido a mí ese medio. Hey papi, qué alegría tenernos por aquí mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Qué rico, bienvenidos todos. Gracias. Al equipo que está atrás también bienvenido, que ellos saben que son como de la casa, son de la familia. Yeltsi, primero que todo quiero preguntarte, ¿quién era Yeltsi antes de saltar al mundo de la música, la fama? ¿Qué hacía Yeltsi? Negro, mi historia es, ¿cuánto tiempo dura esto? Porque mi historia es... A lo que quieras, aquí nos vamos. No, vamos a resumirla. Yo recuerdo que desde que era muy niño me gustó cantar, pero nunca, mis inclinaciones nunca fueron decir, voy a ser artista, voy a ser cantante. No, para nada. ¿Por qué? Yo vengo de un hogar muy humilde, pero no pobre. Yo no te puedo decir ni mentiras, ni querer dar lástima ante una cámara diciendo yo aguante hambre. No, mi papá era mensajero y humildemente nunca me faltó la comida, pero no teníamos para lujos ni nada de eso. Entonces siempre como ese ejemplo, el buen ejemplo de mi padre, quise ser como un portador de dinero a mi casa. Entonces desde muy peladito me gustó trabajar. Y yo recuerdo que ellos no me dejaban por el estudio, pero inmediatamente tuve como esa posibilidad. Y aunque en el colegio fui un poquito plaga, logré graduarme y a los 17 años conseguí mi primer trabajo. Y desde ahí para acá mis historias han sido muy, pero muy diversas. O sea, mi vida gracias a Dios no ha sido monótona. Y desde los 17 años he aportado mucho para el crecimiento de mi familia. Y creo que es gracias a ellos que hoy en día yo soy lo que soy también por todo lo que me enseñaron desde niño. En muchas entrevistas hemos visto que Yeltsi prácticamente le tocó sudarla. Orgánicamente fue que se subió Yeltsi. Y todavía fue, pucha, para mí mi carrera ha sido de muchas alegrías. Sí, porque dicen que uno no debe mirar atrás. Yo sí miro atrás, porque yo recordar de dónde salí y dónde estoy, eso es un logro muy grande. No cualquiera obtiene lo que yo tengo y tengo que ser muy agradecido con Dios. Si no he llegado más alto, él sabrá por qué y no lo presiono. Yo no le reclamo ni le recrimino nada a Dios, porque antes pienso yo que me ha dado muchas cosas de más. Porque uno también ha hecho como esas cositas que yo siento que a él lo deben herir por muchos factores, desconocimiento. Entonces uno, la fama te atropella. La fama entre comillas, la popularidad, porque yo no me considero famoso. Tuve un grado de popularidad muy bonito. Y eso todo, si uno estás preparado para eso, te atropella y vivir la vida de una manera que yo sé que a Dios no le gusta. Yeltsi, cuéntanos cuál fue tu inspiración para incursionar en este mundo de la música. Bueno, ahí es donde empieza la historia bonita. Mira, yo recuerdo que desde los 11 años la música de plancha para mí ha sido como esa, la inspiración. La música de plancha para mí es una cosa tan bonita que marcó tantas épocas. Yo recuerdo la grabadorcita que tenía mi mamá al lado de una ventana que nos la robaron, por cierto. En Kennedy se la sacaron por la ventana. Y nosotros escuchamos una emisora que hoy en día todavía existe, se llama La Voz de Colombia. Entonces, todas esas canciones para mí traen unos recuerdos tan bonitos. Y desde ahí yo empecé a cantar, siguiendo a mi mayor ejemplo, mi referente más grande musical, que es el señor Juan Gabriel. Y ahí fue donde empecé a descubrir que yo sabía cantar. O las personas que estaban a mi alrededor decían que yo cantaba bonito. Cuando ya estuve más grandecito, entré a una época muy linda de la salsa, del rock, del pop. Y yo creo que todo colombiano que se respete, entró a la época maravillosa del vallenato. Y estuve en una agrupación que se llamaba La Renovación Vallenata en Santa Fe de Antioquia. Entonces empecé como, ay, qué rico la música de verdad. Recibir aplausos así fuera, cantando covers. Y el referente más grande para mí en la música vallenata, y con mucho respeto y admiración lo digo, siempre va a ser el señor Jean Carlos Centeno. Entonces creo que fue una mezcla de muchos buenos y grandes artistas que realmente cantan y saben de música. Que me influenciaron y yo al querer cantar como ellos, no sé si llamarlo, se maduró mi voz. Porque yo nunca estudié música, la verdad no tengo ni idea de que es la, do, re, mi, ah, ah. A mí, tóqueme que, pues, tóqueme la pista, valga la aclaración. Que yo, el oído mío reacciona. Y el sí, queremos saber, cuéntanos la historia detrás del tema, me liberé. ¿Cómo fue esa creación? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a ver, yo a los 17 años conocí la que fue la madre de mis dos, la que es, porque ya no se ha muerto. La madre de mis dos primeros hijos. Y duramos de novios dos añitos. Yo trabajaba en un taller en Belo Horizonte. Y a mi esposa en ese momento quedara en embarazo, nace mi primera hija, ¿cierto? Entonces ya me casé, tuvimos un hogar por más o menos nueve años, duramos juntos. Pero siento que la inexperiencia de ambos, porque yo me casé de 19 años, fui padre a los 19 años. Y ella de 16 añitos, yo empecé a charlar con ella cuando tenía 14 añitos. Ojalá esto no lo haga bienestar familiar. No, mentira, yo también estaba muy joven porque yo tenía 17 añitos. Por la inexperiencia creo que fallamos en muchas cosas, ambos, fallamos en muchas, pero muchas cosas. Y la situación se fue tornando cada vez más difícil, más difícil. Claro, ella madurando, yo madurando, yo ya queriendo otras cosas, ella deseando vivir también, porque desde muy niñas le tocó encerrarse, lidiar con la responsabilidad de dos hijos. Entonces, ella fue muy buena esposa, eso sí, yo no puedo decir que ella a mí me falló en algo, no, para nada. Fue muy buena esposa. Creo que incluso me voy a echar la culpa y el agua sucia a este servidor. Conocí otra persona, conocí otra persona y resulta que por esa persona fue que se acabó mi matrimonio, ¿cierto? Exacto. Yo seguí con esa otra persona y cierto día, no le dije que la iba a recoger al trabajo y me aparecí pura de sorpresa y la pillé con otro man. Entonces, yo sentí como que se me había acabado el mundo porque vuelví y juega la inexperiencia. Yo decía, pues pucha, ¿yo cómo voy a dejar un hogar de nueve años, una estabilidad, por irme con esta pelada para que esta pelada me haga eso? Entonces, eso te lo digo, que en mí se volvió un ocho mi vida. La verdad, se volvió un ocho mi vida y yo no sabía para dónde coger y la música fue mi refugio. Cuando eso yo ya estaba trabajando como independiente en una tienda, mi tienda, de la famosa tienda que yo tanto hablo. Y ahí tenía todo el tiempo del mundo mientras no me llegaban a comprar. Entonces, yo tenía mi computadorcito ahí o mi grabadorcita, iba escribiendo canciones y ahí escribí y me liberé en el año 2007, más o menos. ¿Cómo fue esa? ¿Qué pensaste tú cuando se estaba pegando a ese tema? Y el género, ¿cómo escogiste ese género y te dedicaste como tal? Llegar a la urbana sí fue como la influencia vicosí, porque de lo urbano vicosí siempre fue como mi referente. Teniendo de pronto a Sandy Papo, a Proyecto Uno, que eran como un merengue house, pero no era lo que se denomina hoy en día reggaetón o reggae o raga, todos esos géneros que salieron de Panamá, de muchos otros países, Puerto Rico con Big Boy, pues había un movimiento, pero no, el mío era vicosí. Entonces, al mezclarme con productores de hip hop, que respeto mucho y tengo mucho que agradecerle, por ejemplo, a Junior Ruiz, a Laberinto, a FB7, pues que fueron esas personas que yo recuerdo que de los primeros estudios que conocí fueron los de ellos y ellos me decían, ¿qué te vas a meter a cantar esa porquería de reggaetonome, valorate? Y en nuestras charlas y en nuestras jodas nos decíamos cosas y yo les decía, no, pero es que yo no soy rapero y nunca me he sentido como con la necesidad de meterme a faltarle al respeto a los verdaderos fristaleros o raperos. No, eso para mí sería una falta enorme de respeto, porque yo los respeto y los valoro mucho. Creo que soy de las personas que más desea que el hip hop colombiano algún día llegue a estar en un nivel como el de la USA. Uf, qué rico que aquí uno se vuelva millonario con... Y en este momento tengo grandes amigos que han estado como en ese gremio también, entonces digo, pues pucha, se la han guerreado mucho y ojalá algún día les pueda funcionar, porque todos sabemos que los que eran raperos en ese entonces y se voltearon al reggaeton fueron los que tuvieron éxito, los que se mantienen firmes y leales al género del hip hop, ahí se van a quedar. Yelci, tengo una preguntita. O sea, tú colaboraste con Nicky ya en un reme que ahorita está pegado en ti. Imagínate, 10 años después. ¿Cómo se dio esa colaboración? ¿Quién buscó a quién? Mira, la historia con Nicky es muy bonita porque Nicky salió de la cárcel y él no se podía quedar en Puerto Rico. Esta historia que voy a contar acá fue contada por él y solamente él me podría decir en la cara mentiroso o solamente él me podría decir te voy a demandar por lo que voy a decir. Nicky sale de la cárcel, llega a Colombia buscando una oportunidad. Nicky tenía muchos problemas mentales y personales con muchas sustancias, pues muchas cosas. Y cuando buscó, yo creo que esa fue la época ahora del reggaeton en Colombia. En Digital Record, por ejemplo, que era la disquera para la que yo trabajaba, estaban dos o tres de los exponentes más grandes de la música urbana en ese momento. Chaco, Ronald Elquila, estaba Chino el Sensei como productor y como cantante y estaba Yelcid, que en ese momento estaba en su mejor momento. Pues pucha, yo tenía por ahí seis, siete canciones en la radio y abrían la nevera y estaba sonando una canción de Yelcid. Y creo que en ese momento, cuando Nicky llega a Colombia y busca el otro referente, grandísimo que estaba en ese momento, que era mi parcero, ese parcero, que vamos a decir nombre aquí, todo el mundo le dio la espalda, porque él incluso buscó a sus amigos en Puerto Rico y todo el mundo le dio la espalda. Eso fue lo que me dijo él a mí. Cuando llega al estudio, te lo juro que yo no sabía qué hacer porque tenía a Nicky Jan enfrente. Es decir, para mí, independientemente de sus vicios, de lo que fuera, yo cuando vi a ese tipo que llegó, se sentó y empezó a hablar conmigo, yo ni lo escuchaba porque yo lo miraba. Yo decía, pucha, aquí está Nicky Jan, está conmigo. Increíble. El de Yo no soy tu marido, el de Gata, la que tiene con... Ese montón de cañones que tenía con Nicky, con Dari. Y yo decía, pucha, yo tengo uno de los más grandes en este momento sentado a mi lado. Y ahí fue donde él me contó toda la historia. Yo busqué a fulanito, busqué a fulanito, todo el mundo me dio la espalda. Te agradezco porque me den la oportunidad de grabar contigo. Y yo por dentro, yo soy el que estoy agradecido porque tengo a Nicky Jan aquí. Hicimos el remix de Déjate Llevar. ¿Y después de tantos años qué? Hicimos el remix de Déjate Llevar. Hicimos una bonita amistad y la historia de Nicky es muy particular porque él se quedó en Colombia, ya estaba Alberto también. Y ellos vivían, ellos se fueron a vivir juntos. Y Alberto tuvo incluso primero la oportunidad que Nicky de ser... O de volver a explotar en su carrera, grandísimo, cuando se le pegó... ¿Te imagino es que se llama? Yo te miro y te imagino... Esa canción se pegó primero que Nicky. Entonces, Alberto se volvió loquito también. Y no lo culpo porque llegó a un país donde aquí sobran las mujeres hermosas, bonitas. Donde está la plata, donde está el vicio, donde hay muchas cosas. Entonces, Alberto se descontroló. Y Nicky fue un poquito más organizado en el sentido de que él ya vio, se relacionó con muchos de nosotros los que estábamos trabajando juiciosos. Y yo me los llevaba para los conciertos. Entonces, yo, por ejemplo, cobraba 10 millones de pesos en esa época. Y yo decía, yo vengo con Nicky Jam. Entonces, dame 11 y yo te pongo a Nicky. Y así, Nicky me abrió los conciertos que vos querás. Hicimos una amistad. Ahí sí fue donde yo digo, hicimos una amistad muy bonita. Y creo que él, dentro de todo, él me agradeció a su manera todo lo que yo hice por él. ¿Por qué? Porque fue muy honesto. Él me llama para hacer, bueno, me buscó J.I. Álvarez. Entonces, eso me ayudó mucho porque cuando él vio que habían artistas de afuera, compatriotas del que se estaban fijando en mí, él dijo, bueno, yo como que ahorita sí le pienso dar la mano a J.L.C., cuando él ya estaba empezando a pegar. Entonces, me busca J.I. Álvarez. Y yo ya había trabajado con Divino, ya había trabajado con Polaco. Y cuando él me dice que me iban a dejar meter en el remix de Piensas en mí, yo le dije, dale, Nicky, muy agradecido. Me metí y recuerdo que, por eso te digo, Nicky para mí, si hoy en día no hablamos para nada, yo no pienso ni siquiera que sea por Nicky. Además, soy de las personas conscientes que cuando uno está arriba, no es que mire a los de abajo abajo, sino que es que uno se empieza a relacionar con otras personas, está en otro mundo, está en otro cuento. Entonces, uno no se olvida de todo el mundo, pero tampoco tiene tiempo para todo el mundo. Entonces, él me dice que había personas que no me querían dejar participar en esta canción. Yo recuerdo que Luigi fue una de ellas. Luigi decía que yo era vallenatero. Y yo riéndome les decía, pues yo cómo no voy a ser vallenatero, y es que yo soy colombiano. O sea, eso lo llevo en la sangre. Y a mí se me siente el flow de vallenato. Que no, que es que este marica de Luigi no quiere. Entonces, yo, Nicky, pues, parce, si eso le va a traer problemas, bájeme. Y él me defendió, me defendió, hasta que me dejó. Y hoy en día es la parte más pegada de esa canción. Diez años. Claro que no, obviamente la canción hizo mucho en su momento. Porque incluso yo vengo cantando esta canción, hace lo que la sacamos, y nunca había tenido como esa aceptación. Pues, era un relleno en el show. No, hoy en día es parte grande del show. Y el sí se cree en la industria musical que hacer polémica es como la clave del éxito. ¿Tú qué opinas de eso? ¿En la actualidad? En este momento. Actualmente, sí. Yo no lo veo como hacer polémica. ¿Sabes cómo lo veo yo? El amarillismo. Anteriormente las noticias positivas influían en la sociedad. Hoy no. Hoy a la gente no le importa si tú estás bien. Hoy a la gente le importa todo lo malo que te pueda pasar en la vida. Y no estoy diciendo que lo disfruten, pero al menos el chisme los llama y los atrae. Claro, y por ser figura pública, pues obviamente eso a ellos les atrae más, como saber si está mal, saber en qué está metido. Bueno, yo no lo veo ni siquiera por figura pública, porque a ti puede que no te conozca nada, pero vaya con una cagada bien grande a ver si no la vuelven famosa. El chisme es una cosa muy berraca. Chismoso que la gente. Sí, aquí la gente es amarillista, amarillista 100%. Y eso me pone triste. Mira que se puso muy de moda ayudar a la gente, pero grabándose. Cuando anteriormente uno hacía muchas cosas por muchas personas y nadie se daba cuenta. Es más, yo soy de los que todavía pienso que cuando hagas algo por alguien, hazlo por amor. No porque las redes sociales o un celular te esté grabando. Muy lindo mostrar la labor y muy lindo dar ejemplo. Pero todos sabemos que los que hacen eso no es por dar ejemplo. Es simplemente por el hecho de que en ese momento digan, ay, Julanito de tal está haciendo esto. Yo lo veo así, yo pienso así con mucho respeto. Julcí, volviendo a lo de la música en sí, con los artistas, como estamos hablando de Nicky, ¿por qué aquí en Colombia no hemos visto una colaboración de Julcí, Maluma, Balvin, Bles, Ryan, que son artistas que en la red todo el mundo uno mira ahí, ay, sí, ¿cuándo un tema con Carol, con Maluma? ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Qué crees que...? Yo te voy a ser muy sincero. Yo desde el principio de mi carrera he contado con muchos tropiezos, muchos inconvenientes, y creo que son los actos y los hechos los que hablan por mí. O sea, yo no me la puedo llevar mal con todo el mundo. Yo no me la puedo llevar. Eso es imposible. Al principio creía que era de pronto por celos artísticos. Mucha gente valoraba, y cuando hablo de gente, hablo de gente externa, no los mismos del gremio. Mucha gente valoraba mi voz y mucha gente le daba mucha importancia a mi voz. Y creo que en algún momento pudo haber un resentimiento como de, uy, si este tipo se monta ya, este man nos destrona. Pero también me he visto como en la posición donde yo digo, es que yo no soy competencia de nadie, es que yo no canto igual a Maluma. Yo no tengo el estilo de Balvin, por ejemplo. Balvin es perreo, yo soy romántico, yo soy despecho. Yo no, nunca me comparé. Y mira que eso es lo triste. Esa época fue muy linda porque te voy a nombrar así agrupaciones duras, que hoy en día o están en el olvido, o sobreviven por la obra y gracia de Dios. Dragón y Caballero. ¿Ustedes se acuerdan de Dragón y Caballero? Papi, tuvieron los éxitos de los éxitos. Los éxitos fueron para mí de las primeras agrupaciones que lograron estar a nivel nacional e internacional, como decía un amigo mío. ¿Y qué pasó con Dragón y Caballero? Los acabaron, los acabaron. Lo que pasa es que la gente no sabe qué pasa detrás de. Entonces, esa mafia, porque eso existe en la música, eso existe en las actuaciones, eso existe en la televisión, eso existe en el fútbol. O sea, lo malo de la rosca es no estar en ella. Y eso creo que no solamente le pasó a Jel Cid, sino que le pasó a muchos otros artistas, aparte de Dragón y de Caballero, personas que se fueron. No, es que fueron una cantidad de agrupaciones en el momento en que nosotros salimos que hoy en día no están. Ni para qué las nombro, porque ustedes no las conocerían. Pero mira que, pues puchas, no, no. Es que no nos caben en las manos donde empezamos a contar toda la gente que se tuvo que quedar. Por ahí vimos unas colaboras que colaboraste con las Hermanitas Calle. Temas que no fueron un boom, sí me entiendes, y la gente por ahí en ti todo. Lo que pasa es que yo soy amante de la música. Y recuerdo que mi abuela, mi infunta abuela, cantaba las canciones de las Hermanitas Calle. Y entonces, cuando, en ese momento, yo estaba firmado por Codiscos. Y cuando me llama la compañía a decirme que si yo quería colaborar con las Hermanitas Calle, yo no lo dudé. No, es que no. Para mí fue un placer. No canté la que yo quería, pero creo que de las dos que hicimos, salió algo chévere. Una fue un vallenato, que incluso lo hicimos junto a Eber Vargas, y la otra creo que fue La Cuchilla, ¿no? ¿Cuál fue la que...? Yo escuché el de Eber Vargas y el otro, de la Hermanita Calle. Los de tu casa cuando me miren tomándome... Pero no, no es La Cuchilla. No es La Cuchilla. Pero sí, yo feliz día del grado con Hermanitas Calle. No, y Andito, está gustando. Por ahí monté, montamos unos videos y la gente... Uy, no lo conocían. No lo volvés a virar a mí, entonces yo le voy a dar trabajo, hermano. No, no conocían esa canción. Por eso le pregunté. No, es que hay muchas canciones. Incluso yo, de las que yo tengo conocidas, yo les puedo asegurar que mis favoritas no están entre esas. Hay una canción que se llama Llamo pa' contarte, de Sensualidad pa' la discoteca, que es de mis canciones preferidas. Hay otra que se llama Soñar no cuesta nada, que... Ah, bueno, también es de... No, es que en ese álbum, Sensualidad pa' la discoteca. Vaya, escúcheselo, disfrúteselo. Hay unas canciones muy bonitas. Ahí está la primera colaboración que hice con Andy Rivera también. Duele saber. Y no, no, es un misstake. En ese entonces le decíamos un misstake muy bonito y muy bien hecho. Bueno, yo quiero saber la historia detrás del bus. Pues, pucha, esa historia... Unas la saben, otras no. La historia... Es que es más... El bus no tiene historia. El nombre es el que tiene historia. Nosotros cuando estábamos trabajando en digital, ahí entraba todo el mundo. O sea, eso era la casa de todo el hijuepucha mundo. Entonces, en ese tiempo se estaba poniendo muy de moda piratear las canciones. Y en ese entonces no era como hoy, que convenía mucho que piratearan las canciones. En ese entonces éramos como más reservaditos porque estaba todavía... Ay, ¿qué vamos a lanzar? Hoy en día tiran música por montones. Entonces, de nosotros se piratearon como cuatro o cinco canciones que iban para el álbum La Voz. Porque el bus es del álbum La Voz. Y decidimos, a la carpeta le pusimos el taller, que para que nadie se interesara en lo que teníamos ahí. Entonces, una canción se llamaba El Camión, otra El Tractor, otra El Automóvil. Había otra que se llamaba El Taxi. El Bus era El Bus. Y así sucesivamente. Cuando la canción fue a salir, yo no le tenía nombre. No le tenía nombre. Y la fui a presentar a las emisoras. No, a presentarla, no. A mostrársela a los amigos que yo tenía en radio para ver ellos qué opinaban de la canción y si me iban a apoyar con esa canción. Bueno, a muchos les gustó a regañadientes porque decían que esas fusiones que hoy en día todo el mundo hace fusión. Entonces, una vez conversando con mi gran amigo Semáforo, yo le dije, ¿cómo le pongo a esa canción? No sé cómo ponerle esa canción porque me dijo, déjela El Bus. Y yo, pero ¿qué tiene que ver esa canción con un bus? Pero como yo soy paisa y los paisas tenemos una malicia un poquito más desarrollada, nosotros molestábamos mucho con ese refrán del final. No, o si estás montado en el bus, ¿qué no es? Entonces yo dije, ah, no. Esa fue la palabra y por eso la metí al final. Y esa es la historia del bus. La dejamos con ese nombre. Mucha gente quiere saber de dónde nació el mami. Jersey, mami. Esa es linda. Cuando yo lloraba en mi casa por tantos sueños frustrados, una vez me tomé unos tragos en la tienda y mi mamá estaba ahí. Y yo recuerdo que me pagaban 20 mil pesos por ir a cantar en los colegios. 20 mil pesos por ir a cantar en los colegios. Y una vez con mis traguitos en la cabeza, yo le dije a mi mamá que yo le prometía que cuando ella escuchara una canción en la radio mía iba a saber que era yo porque iba a decir mi nombre y la iba a saludar. Y por eso es el Yelsid, mami. Al principio me dieron la varilla, me trataron mal, porque la palabra mami era muy ordinaria, que yo no sé qué, que eso tan mañé. Y siempre traté como de defenderlo, diciendo es que yo no lo estoy diciendo por una mujer, ni me estoy refiriendo a una mujer, porque en realidad yo sí soy de los que pienso que uno decirle mami a unas mujeres. Yo le digo mami a mis hijas, pero pues que yo a una noviecita o a mi esposa le voy a decir mami, no. Ay, no. ¿Vio? Pero la gente no sabía que en realidad era por mi mamá. Yelsid, mami, es en homenaje a mi vieja. Yelsid, la colaboración tuya con Darío Gómez y Andy Rivera, que eso fue un bugón, no hay razón para odiarte. ¿Cómo nació ese reme? De los regalos más lindos que me ha dado la música. Yo visité al maestro, o sea, busqué el acercamiento con el maestro muchas veces hasta que se me dio con la esposa, con doña Olga. Y doña Olga tenía un asistente, me citaron, yo les mostré mis canciones, les dije que quería grabar con el maestro. Digamos que personalmente le simpaticé a doña Olga, o sea, por mi manera alegre, extrovertida, pues los hice reír como mucho ese día. Entonces ella como que dijo, este muchacho, y aparte canta bien, déjeme que yo le voy a mostrar sus canciones a Darío. Me lo dijo así. La segunda reunión fue exactamente con ellos mismos dos y me dijo, Darío quedó enamorado, pero te manda a decir que tienes que esperar la fila que hay. Entonces me explicó. ¿Sabes cuántos hay delante de ti? Me mencionó un montón. El nombre que yo recuerdo así porque cuando me dijeron que tenía que esperar tres años, perdón, que tenía que esperar tres años, o sea, yo quedé como así, como, y ella dígame, dígame nombres, y entre ellos estaban, pues obviamente todos los de Popular. Estaba Johnny Rivera, Pipe Güen, que ya habían buscado al maestro para hacer alguna cosa. Entonces yo le dije, ah, no, no hay problema, doña Olga, pero de todas maneras, muchas gracias, y en lo que les pueda servir, ustedes saben que cuentan conmigo. Resulta que el maestro Darío para los seis meses siguientes, no, como cuatro o cinco, iba a sacar un álbum que se llamaba Darío Gómez y sus amigos y que a él se le metió que quería hacer algo urbano. Entonces que le preguntó a doña Olga que qué había pasado con el muchacho, qué meses atrás. Entonces doña Olga ahí mismo se le metió, vea, vuelva y escuche las canciones, yo como que le caí muy bien a doña Olga y ella volví, le mostró todo el repertorio y le dijo, tráigamelo. Yo fui nuevamente a Discos Dago, allá fue donde conocí al maestro por primera vez y ya él me dijo, vea, vamos a grabar, pero no vamos a grabar, ni el bus, porque en ese entonces no estaban los remix de moda. Yo no entiendo el cómo decidió montarse, no hay razón para odiarte. Siento que fue más como la identidad de que era una canción muy romántica, muy, no se le sentía tanto el folclor del urbano, sino que se sentía más, más calmadita, que él dijo cuando le fueron pasando las, esa, esa es la que yo quiero. Y yo empecé a apretar nalga porque esa canción era con Andy Rivera. Ya el remix iba a salir con Andy Rivera. Sin embargo, yo lo cogí y le expliqué, maestro, yo ya tengo el hijo de Johnny Rivera y a usted le incomoda. Y me dijo, no, para nada, a mí no me incomoda, cuando eso Andy no lo conocía, sino Johnny. y entonces quedamos en grabar esa canción, pero él me dijo, eso sí, yo no voy a escribir, no voy a escribir, quiero que la canción tenga partes nuevas porque no quiero que sea simplemente que vamos a hacer un cover, sino que vamos a hacer una canción de cero. y ya yo le escribo, le escribí la parte al maestro Darío Gómez, se la presenté, él quedó feliz, yo recuerdo que como al mes estábamos grabando y te lo digo, es de los regalos más bonitos porque aparte de eso, la amistad, yo creo que todo el mundo se dio cuenta de don Darío cómo hablaba de mí en las entrevistas y en todos lados, entonces creo que sí, vivo muy agradecido con la vida, con Dios y la vida por haberme dado la oportunidad de trabajar con el más grande de la popular. ¿Hace poquito cumpliste un sueño grabar con el maestro Luisito? Con Luisito, sí, porque es que para mí hay cuatro pilares, no, hay tres pilares, que era Darío, Luis Alberto Posada y El Charrito Negro, ya también trabajé con mucho respeto y un abrazo para el maestro Luis Alberto Posada, estaba detrás del charrito, todavía está la conversación, pero después de esos tres grandes, 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 pues que digo yo fueron los que abrieron la música popular para el mundo, llega a la otra camada que es donde está Luisito, donde ya está Johnny Rivera, entonces, huepucha, yo dije trabajar con Luisito, qué bendición, qué alegría, y cuando conocí a Luisito en su estudio, no, no, ese señor es, ese señor es Gelsid, pero en la popular, así lo defino yo, ese señor no cree en la fama, no se cree el cuento, no, él vive la película de una manera muy diferente y con ese talentazo, esa trayectoria, no, mucho respeto para Luisito, yo lo quiero mucho. Yo, te voy a preguntar, Lástima de Tanto Amor fue un éxito, cómo tomaste la fama, porque se dice que no es famoso, pero cómo tomaste la fama de ese sencillo. En Lástima ya estaba un poquito más aterrizado, porque en Lástima ya había botado todo, todo lo que me había dado, me liberé, Mejor Sin Ti, Enseño a Mentir, Música Ligera, metamos a lo moderno ahí, aunque a lo moderno se embolató por otro lado, a lo moderno golpe a golpe, bueno, y por la inexperiencia de nosotros, nunca hicimos papeles y a lo moderno quedó siendo más de golpe a golpe, yo nunca recibí un peso de, y a lo moderno, pero de las otras canciones, sí digamos que lo despilfarré, discotecas, mujeres, no vicios, porque yo sí nunca he consumido ningún tipo de vicio, pero creo que el trasnocho y los excesos de otras maneras, del no me importa, traigo otra botella y cosas así, pagaba la cuenta que fuera, todo eso lo despilfarré. Entonces cuando llega lástima estaba un poquito más aterrizado y ya mi esposa se había puesto los pantalones bien apretaditos y me había dicho, bueno, nosotros vamos a seguir así o vamos a progresar en la vida, entonces, nos vamos a poner las pilas o dígame, yo me voy, porque yo con mi esposa tengo exactamente el mismo tiempo de la carrera, yo ya la conocidita después de me liberé, mi actual esposa, ella fue la que me ayudó a curar esa otra vaina. Entonces, digamos que a ella le debo mucho que lástima no me haya aporreado de la manera que me aporrearon las otras y esa sí me hubiera aporreado porque esa sí se fue nacional. Pero aparte porque ella le dijo o aterriza o aterriza. No, y si hoy en día tengo un Renault 4 es gracias a ella prácticamente porque es que esa decisión de esa mujer no diga vamos a conseguir, todo se seguía yendo porque yo no, que es un defecto mío, o sea, la plata hace mucha falta y obviamente yo sueño con ser millonario, pero la plata nunca ha sido como mi principal objetivo. No, para nada, yo hago música porque me gusta, porque me nace y si algún día una canción me da un millón de dólares, bienvenido sea y si no, pues no lo tenía. Más de la que se me perdió en mi demanda, ya que barrio, que hijo de madre. Cuéntale un poco de esa demanda, esa polémica. O sea, resumamos eso, papi, Dios bendiga la, Dios bendiga la compañía que se quedó con todo eso y su dueño y, o sea, no es que no se perdió todo, todo, ¿por qué? Porque se dejó de ganar dinero, pero se ganó experiencia, se ganó trayectoria, hoy en día yo trabajo gracias a mis canciones, lastimosamente yo no sabía cómo funcionaba esto y cedí todos mis derechos, firmé papeles que no debía y finalmente, pues, de los errores se aprende y los errores se pagan con plata. Por eso mucha gente dice, ¿no? ¿Por qué Yeltsi se apagó? ¿Por qué? Ah, no, es que yo no le iba a seguir dando plata a nadie, las pelotas. Imagínese, Yeltsi, hace poco, tengo una pregunta, hace poquito, vi una entrevista donde dice que Yeltsi grabó con una artista, pero el artista te dijo a ti que haces desafinado en esa nota, o sea, ¡huefucha! ¿Cómo fue? Hay que decir nombres de artistas, no, un saludito. A ver, un saludito, ¿se puede decir? Un saludito para el mochilero. No, no, y tratamos de hacer, es que, por lo que digo, tratamos de hacer colaboraciones con mucha gente, pero yo siento que no era Yeltsi, yo siento que simplemente, puede ser que yo no le agrava a las personas y eso es muy respetable, porque es que uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo y menos cuando siento que hay una rivalidad y siento que en la música se maneja eso. Nosotros nunca pensamos como los puertorriqueños hasta el sol de hoy, que ya vieron que esto es un negocio realmente. En esa época, ¿no? En esa época les daba susto que porque yo tengo un poquito más de nombre, yo saco este y este se va a pegar, pero no veían como que si este también se pega íbamos a crear lo que hoy en día es la industria de la música. Entonces, me fui a grabar con ese personaje y por ahí unas siete, ocho veces me decían no, otra vez, no, otra vez, estás desafinado otra vez. Papi, yo no aguanto esa presión, yo no aguanto esa presión porque nunca y he trabajado con productores pues que yo te puedo decir que son eminencias en la música y nunca, nunca, nadie en la vida me ha dicho a mí, aparte de él, que estoy desafinado. Nunca, nadie, nadie. Y él sí está desafinado. No sé dónde encontraba la desafinación de ese tipo. De pronto lo que tenía desafinado era en los oídos porque yo no le encuentro explicación y entonces yo le dije, no papi, usted no quiere grabar conmigo y ya me retiré de ahí y listo. Ya, se fue la historia con un fulanito de tal. Ahí quedó desafinado según él. Cuéntanos una anécdota en algún concierto, una historia que te haya pasado. Por una anécdota, vea, tengo 16 años de carrera y nunca me han tirado ropa íntima y solamente hasta hace poquito me tiraron unos brasieres. Eso es una anécdota bonita porque a todos los artistas le tiran, hasta al más feo le han tirado ropa interior. A mí no, a nadie, nadie me ha tirado unos calzoncitos y unos brasieres. Sobría por eso. Yo no tenía como contar, ay, es que me tiran la ropa interior y en estos días una muchacha me tiró los brasieres pero eran muy grandes entonces se los devolví. Sí, eso no me quedaba entonces se los devolví y me dio pesar. Yo veía a esa muchacha y yo, no, esa muchacha necesita eso para poder sostener toda javaí. Imagina dónde, le van a, cómo se va, no, 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 le devolvimos los brasieres pero sí fue una experiencia muy, muy chévere de muchas risas en ese día porque yo sí me los puse, me los colgué, los mostré pero sí están muy grandes. Yelzi, tu último lanzamiento de Un Cabrón tiene buena acogida. Cuéntanos un poco sobre la historia de ese tema. Un cabrón es permitirme ser Yelzi porque yo amo la música urbana, yo no les voy a decir que no pero siento que yo no nací para ser reggaetonero y por eso esa palabra en mí me aterra. Yo nunca fui reggaetonero y traté de fusionar la música urbana desde el día cero hasta hoy con la buena música entonces yo metía instrumentos en vivo, yo buscaba coros, yo me asesoraba con verdaderos productores musicales y que llegue esta época tan bonita porque se lo agradezco a la música regional mexicana y a la banda que cogió tanta fuerza que me da esa posibilidad, me da esa posibilidad porque ni siquiera con lo urbano, con lo popular. es un círculo que también se volvió muy cerrado, estamos los que estamos, somos los que somos, aquí ya no entra nadie más, si tú puedes ver ya hay 200 mil artistas de música popular esperando una oportunidad y el gremio sigue siendo el mismo, salen muy poquitos porque tienen unos inversionistas demasiado grandes y unos padrinos pues enormes. Entonces yo siento que al llegar la banda yo digo me voy a meter a un estudio y voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, consigo productores y músicos reales y me los traigo para el estudio, les digo mis ideas y así sale un cabrón, así sale un cabrón que curiosamente el beat central lo hace un productor urbano que es Guajiro Producer, el productor de Golpe a Golpe, pero es que Guajiro también es una persona que le encanta la música en todas sus facetas, él le encanta el rap pero también escucha Porro, Cumbia, Gaita, ese tipo, a los que siguen a Guajiro se dan cuenta que él es muy, muy de nutrirse de otros géneros entonces por eso creo que la base principal que es Guajiro salió tan perfecta. ¿Qué se viene para ayer el siguiente rato de año? Trabajo, gracias a Dios, muchas presentaciones, alternándolo con lo que estamos haciendo, terminando dos proyectos muy lindos, uno es el EP donde está la buena pal DJ donde está el cabrón, donde se vienen mis próximos dos lanzamientos, uno que es una canción que le hice a mis hijos y a mi sobrino, se llama Mi Mejor Regalo, es una cumbia espectacular, pues a mí me gusta porque es mía y puede que ni se pegue pero es de las que yo voy a decir es de mis preferidas y trabajé hace poco con una agrupación mexicana, ustedes no saben lo que es tener 18 peludos de banda aquí metido, aquí no, es que no cabíamos, aquí tenían que estar tres y el resto ahí esperando para poder grabar los instrumentos, negro, una cosa de locos, México a nosotros nos lleva el año, los años luz por delante que usted quiera, esos tipos viven la música de una manera espectacular, hicimos una canción que no les puedo adelantar el nombre pero sí les voy a decir la agrupación con la que trabajé se llama Patria Chica, espectacular, estoy enamorado, les voy a decir por qué, porque es que sentir la esencia de México en Colombia, que eso ya lo han vivido por ejemplo Jesse Uribe, ya lo vivió este man de Jason Jiménez, de Johnny Rivera porque ya tuvieron la oportunidad de trabajar con Espinoza Paz, pues con verdaderos mexicanos que llevan esa música en la sangre, yo esta experiencia la estoy viviendo ahorita y siento que es algo que me enseñó muchísimo, la canción está una cosa de locos, ahorita se las muestro ya detrás de la cámara para que las escuchen. Bueno, sabemos que hay muchos jóvenes que están incursionando en la industria musical, tú qué consejo le darías a estos quienes apenas están empezando o que no saben si lanzarse a este mundo porque sabemos que es un mundo muy pesado, qué consejo le darías? Yo les voy a dar dos consejos, uno personal y uno laboral, uno musical, sientan que la vida sí tiene un mañana, o sea, la vida es algo que los pelados hoy en día la están viviendo como que es que mañana no sabemos, pero el no sabemos aplica para bien y para mal, entonces la están cogiendo a lo loco y se están entregando a los excesos, a las excentricidades, a la locura, a normalizar todo, a vivir el día a día de una manera demasiado apresurada y yo siento que es una generación que si sigue al paso que va no van a poder llegar a la edad que está allí el sí, o sea, yo siento que la juventud hoy en día, o sea, el pelado que tiene 20 años hoy, hoy, siento yo que no va a llegar a los 25 por muchos factores, si no lo mata el vicio lo va a matar otra persona, lo van a matar, no sé, los tranochos, la depresión, es que la depresión, yo siento que cuando se quejan de depresión es por culpa de ellos mismos, por estar viviendo la vida a lo loco, porque es que una decepción en la vida es algo que te trauma, solamente que nosotros en la vieja escuela teníamos como esa fuerza y esa berraquera de enfrentar lo que hoy en día ven todos los pelados como depresión, porque es que yo también me aburro, yo también me pongo triste, pero uno sabe y sabe sortear la situación, sabe dónde refugiarse, o sea, yo en este momento si me siento triste y perdón que si esto lo tienen que editar, lo pueden editar, pero yo si en este momento me siento triste, yo lo que menos quiero es ir a consumir Tusi, olvídate pues, porque el Tusi ya me va a llevar a otro nivel donde entonces ya la vida te importa poco y llega la mentalidad de muerto, sirvo más, que es eso Dios mío, una vida vale mucho y todas las personas valen mucho, todas las personas son seres que para una u otra persona son demasiado importantes, la mamá, el papá, la esposa, el novio, un hijo, entonces siento que no deben coger la vida a los locos, piensen que sí existe un mañana y que el mañana tú no sabes si vas a estar mal como lo piensan muchos y por eso lo vienen a los locos como puedes estar muy bien y si vas a estar bien necesitas haber trabajado juicioso, tener unos ahorritos, no estoy diciendo que no gasten como dicen mis contadores, no hay que gastar, la plata se hizo para eso, pero sí con el colchoncito, hombre, pensemos en un futuro y no que nos compramos una mansión hoy haciendo lo que sea a costa de lo que sea y en el caso de las damas han perdido la dignidad, mi amor, usted como mujer usted vale mucho, demasiado y hoy en día pues con todo respeto porque tengo un círculo de personas muy grande a mi alrededor, hoy en día se ve más sexy la mujer que no muestra que la que muestra porque ya se volvió tan común ver las mujeres que ya se vuelve como paisaje mientras que ya tú las ves vestidas y uno dice jejeje, ¿qué habrá ahí? ¿sí me entiendes? entonces eso aplica para muchas cosas en la vida y musicalmente les digo sáquense ese pajazo de mental de querer el Bugatti el Ferrari de querer la mansión de querer las siete cadenas eso se ve ridículo se los digo yo yo soy un bobo en la vida pero conozco gente con mucho 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 dinero y esa gente no ostenta nada de lo que porque si pueden tener hay muchos influencers y cantantes que tienen mucha plata pero no alcanzan a tener ni esto de lo que hay gente que realmente tiene plata y esa gente vive de una manera que uno es que yo digo que la vida y el Ciceo hacen muchas cosas debido a los aprendizajes porque es que digamos que yo también lo viví en mi momento yo también fui de querer tener lo mejor y de pronto de estar a la moda pues de pronto lo hice por eso no los culpo no los juzgo pero es un consejo no se deslumben por esas cosas porque todos trabajamos para eso pero es que cuando tú mira y lo voy a decir porque yo por ahí le he escuchado a dos, tres personajes muy grandes que no dan buen ejemplo con sus acciones con sus actos con y una vez les hicieron entrevistas donde yo he alcanzado a verlas y decían de malas es que yo no quiero ser ejemplo para nadie pues escogiste la carrera equivocada discúlpame que te lo diga pero ¿qué tenés en esa cabeza? se montó del bus que no era son brutos es que uno como va a decir que no quiere ser ejemplo para nadie y escoge ser una figura pública usted cuando quiere ser una figura pública sabe que va a ser ejemplo para un montón de personas y en este momento para niños que tienen acceso al TikTok que tienen acceso al Facebook al Instagram entonces automáticamente automáticamente tú vas a ser ejemplo para muchas personas así digas no quiero ser ejemplo entonces si haces cosas malas los que te siguen van a decir este es mi ejemplo a seguir yo quiero ser como entonces pues un poquito de lógica y un poquito de razón natural de pues no pongámosle sentido a la vida pues que es que hoy en día yo sí siento que estamos de mal en peor mire lo que dijo Trump Dios mío bendito un día de violencia no pues y puede que hasta se dé porque en serio yo soy de los que pienso que en las películas y en la serie nos están preparando para lo que se viene que triste que la sociedad esté así nada vivan la vida siempre pensando en en quererse obviamente mucho ustedes primero que cualquier cosa Dios del cielo ustedes respeten mucho sus padres porque el que honra padre y madre le va a ir muy bien en la vida quieran mucho su familia y que siempre sea eso lo primordial la familia es primero que cualquier cosa Yelsey súper agradecido por presentarnos la entrevista abriendo el espacio aquí en el estudio muchas gracias para despedirme quiero que les deje unas palabritas a la gente de Music Medellín que te ha apoyado mucho en verdad total yo tengo mucho que agradecerle a Music Medellín a todos ustedes que están ahí viendo en este momento esta entrevista gracias porque siento que si en este momento hay un Yelsey que está de vuelta y que y que mucha gente volvió a revivir toda mi música es gracias a ustedes entonces siempre los voy a llevar en el corazón pues por abrirle las puertas del estudio no porque ustedes saben que son de acá yo no es la pendejada son de acá son familia y muy agradecido siempre por por ese cariño esa admiración que le tienen a mi música a mi como persona a ustedes que ya me conocen y que saben realmente como soy yo y nada por aquí siempre bienvenidos un día hacemos algo con los mejores fanáticos de Music Medellín y los traemos de acá para que conozcan el verdadero Yelsey vamos a invitar a unos fanáticos traemos algunos aquí hacemos un asadito yo para los asados estoy estrenando barril familia de Music Medellín esto fue todo con el maestro Yelsey así que no olviden escuchar Un Cabrón que es su último lanzamiento esto fue todo Un Cabrón la voz aplausos aplausos